León, Guanajuato, 8 de octubre del 2018. Y en los libros de triunfos y récords del olimpismo internacional, tienen un lugar especial reservado para la leonesa Jessica Yadir Hernández, quien le ha entregado a México su primera medalla de oro individual en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hernández lo hizo posible en el levantamiento de pesas, claramente inspirada por lo que hizo Soraya Jiménez en Sidney 2000, dentro de la justa veraniega para mayores. La alterista guanajuatense, de escasos 16 años de edad, no solo cargó los 171 kilos totales con los cuales llegó a la parte más alta del podio, decidió también tener encima de ella sus sueños, los de su familia y los de todo un país, que hoy más que nunca requiere de tener figuras inspiradoras para las nuevas generaciones. Dentro de la división de los 48 kilogramos, Hernández levantó un peso máximo de 74 kilos en el arranque, pero luego en la modalidad de envión, fue destrozando todas las marcas que iban validando a sus rivales, de tal forma que con otros 97 kilos se agenció el oro. Nuestra historia deportiva, sabedora que la gloria olímpica y ellas se han hablado del tú por tú. Nuestra historia deportiva, sabedora que la gloria olímpica y ellas se han hablado del tú. Nuestra historia deportiva, sabedora que la gloria olímpica y ellas se han hablado del tú. ¡Gracias! Gracias.